En la actualidad hay 9.000 plazas de enfermeras especialistas en salud mental y para hacer frente a los efectos de la pandemia tendría que duplicarse el número de plazas de residentes. Es uno de los datos que se conocieron en el webinar Enfermeras de Salud Mental en el nuevo contexto post-pandemia, ofrecido por la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana. ¿Qué está ocurriendo ahora después de esta época post-pandémica? Pues que el área psicosocial está muy deteriorada. Las personas tienen mucha necesidad de atención y cuidado, tienen mucha necesidad de confiar en su terapeuta y las enfermeras son terapeutas. Un seminario online que se celebró previo al Día Mundial de la Salud Mental y en el que participaron Francisco Mejías, presidente de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental y José Antonio Ávila, presidente de la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana, quien dirigió el encuentro. En colaboración con el Colegio de Enfermería de Alicante y la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental, se trataron temas como el efecto que ha tenido y está teniendo la pandemia en la salud mental de la población y en los profesionales de enfermería, tema con el que el presidente de la Academia de Enfermería de la Comunidad arrancó el webinar. El Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, indica que durante los meses de confinamiento el 30% de las personas manifestó haber tenido ataques de pánico, el 25% haberse sentido excluido socialmente y el 55% sentir que no era capaz de controlar la preocupación. Por su parte, entre los sanitarios, el 44% ha sufrido un alto nivel de estrés y el 37% de ellos han estado en fase de depresión, han estado deprimidos. Las enfermeras son las que mayor sensación de riesgo y desamparo han sufrido. Durante su celebración se denunciaron temas como las plazas de salud mental ocupadas por profesionales de enfermería generalista o las enfermeras especializadas en salud mental que acaban en servicios como urgencias o medicina interna. Las personas viven en situaciones de lisis y en situaciones de crisis a lo largo de su vida. Podríamos considerar una situación de crisis, pues un ataque de apendicitis, pero luego esta persona, una vez que sale del hospital, se va a recuperar en casa y entrar en una situación de bici. Y estas situaciones no son exclusivamente de tipo físico, nos empeñamos más en lo físico que en lo psicológico y en lo social. En relación a la escasa visibilidad que se tiene a la enfermera especialista en salud mental, en la reunión online se hizo hincapié en la necesidad de dotar de más recursos y herramientas a este área, sobre todo en un contexto post-pandémico en el que la enfermera es una profesional con aptitudes en la escucha activa y en la empatía con el paciente. Gracias. Gracias. Gracias.